que estábamos analizando puede ser que tengamos o no el salto de 3 hasta el punto 4 ¿por qué? porque si mi caldera generaba vapor saturado la transformación quedaba acá en el punto 3 pero si era una caldera que generaba vapor sobrecalentado, la transformación va a terminar en 4 entonces dependiendo de lo que me dice la caldera perdón, el problema, por eso es importante representar en el gráfico yo puedo o no tener este segmento y la energía involucrada en este segmento estaba dada por la masa por el delta H ahora, ¿de dónde sacábamos todos estos datos? o sea el delta T el calor latente y el delta H para eso usamos las transformaciones termodinámicas perdón, estaban las termodinámicas vamos a pasar esto un segundito para este caso le teníamos 5 bar de presión 5 kilos ¿qué teníamos? la temperatura inicial era 65 grados para 5 bar para 5 kilogramos centímetro cuadrado tenemos que la temperatura de saturación es 151 entonces el primer término de la ecuación es la masa por el Cp del agua por delta T la masa son 5000 kilogramos 5 toneladas de hora el Cp del agua tomábamos como una kilocaloría por kilogramos grados celsius y el delta de T va a ser la temperatura inicial T1 que es por la temperatura que ingresa menos T2 que es la temperatura de saturación 151 un segundito ¿cuál era el siguiente el siguiente tramo? acá en mi diagrama termodinámico pasar del punto 2 al punto 3 ahí lo que necesitábamos era el calor latente entonces era la masa por el calor latente la masa sigue siendo la misma 5 toneladas a hora o 5000 kilos hora pero necesito el calor latente de cambio de fase si no tenemos la misma presión y tenemos que el calor latente es 504 kilocalorías por kilogramos entonces U23 está dado por 5000 multiplicado por 504 y las unidades van a estar en kilocalorías hora como en el primer problema me decía me daba el caso de una caldera que generaba por sobrecalentado el tercer término el tercer segmento pasado de 3 a 4 estaba dado por el delta de entalpía acá recuerden que no podíamos usar el MSP delta T teníamos que recurrir a la tabla de vapor de agua recalentado sobrecalentado por seco sabemos que la temperatura de la que abandonaba la caldera el vapor era 350 grados o sea que la entalpía en el punto 4 está dada por este valor tomado a 5 bar la entalpía que tiene a 350 grados ¿qué valor tenía acá en 3? ¿qué entalpía tenía en 3 el vapor de agua? tenía la entalpía del vapor de agua saturado entonces Q34 está dado por la diferencia 756 menos 656 y así obteníamos las 3 magnitudes los 3 saltos de las 3 transformaciones termodinámicas que se estaban dando con esta caldera el calor total involucrado era 3 millones de kilocalorías 3 millones 452 mil ¿se comprenden? sí profe muchísimas gracias por la explicación otra cosa que es 3 millones 452 mil no no 500 sí no 500 bueno puede ser puede ser nada de eso mil gracias profe ustedes verifican por eso les hago hincapié en dos cosas primero el diagrama el diagrama les dice qué es lo que está pasando acuérdense que el diagrama de bloque usábamos para balanza de materia acá vamos a tener que usar el diagrama de bloque más adelante vamos a ver que hay flujo de materia y aparte vamos a tener que usar balanza de energía si ustedes quieren encontrar usar la mejor herramienta para ubicarse en qué es lo que está pasando adentro del sistema planteen el diagrama hagan su dibujito esquemáticamente nomás una campana colocan la temperatura en un eje en el eje la entalpía en el otro y no es necesario que se hagan a escala planteen solamente la campana y planteen de dónde llega y dónde termina su transformación ahora vamos a ver que podemos plantear más de dos transformaciones en un solo problema alguien tiene alguna duda sobre esto lo que habíamos visto en la clase anterior recuerden no pregunten por el chat abran su micrófono y hagan la pregunta interrumpan sin ningún problema pregunten bueno esperan un segundito me acomodo y voy a compartir otra pantalla seguimos viendo balances de energía nosotros la primera aplicación que vimos fue la de generación de vapor y a ustedes les suena lo que son los intercambios los intercambiadores de calor lo habrán escuchado por ahí lo usaron en su casa lo usaron en el auto lo usaron en algún momento siempre convivimos con intercambiadores de calor qué qué pasa en un intercambiador de calor en la próxima clase hay un grupo que va a exponer sobre intercambiadores de calor pero vamos a ver rápidamente qué es lo que vamos a pensar los intercambiadores de calor normalmente son sin mezcla o sea hay una circulación de dos fluidos un litro tenemos dos fluidos que están circulando por el mismo equipo e intercambian energía no intercambian masa esas dos corrientes que están atravesando el equipo tenemos una corriente que ingresa cede energía y abandona el equipo y una corriente que puede ingresar en contracorriente en cocorriente en cualquiera de ser sentido de flujo ingresa a otra parte del equipo y a través de una pared intercambia energía con el otro fluido cuál es la característica principal no hay flujo entre corriente flujo de masa entre corriente o sea toda la masa que ingresa por una corriente abandona el equipo por unidad de tiempo lo mismo ocurre en el sentido contrario lo único que está ocurriendo en este caso en los intercambiadores de calor es que está ocurriendo un flujo de energía entre corrientes y para que se dé ese flujo de energía entre corrientes necesitamos una fuerza impulsora cuál les parece que es la fuerza impulsora para un flujo de energía para los electromecánicos cuál es el flujo cuál es la fuerza impulsora para que haya una corriente eléctrica en un en un circuito o los que vieron física cuál es la la fuerza impulsora para física 2 la fuerza impulsora para que haya una circulación de corriente la fuerza impulsora va a ser el delta de potencial si hay una diferencia de potencial en un circuito eléctrico hay una circulación de energía si hay un delta de energía potencial hay un flujo de energía que se puede manifestar en forma de energía cinética en este caso que tenemos un delta de temperatura se puede generar un flujo de energía la condición fundamental para que haya un intercambio de energía es que haya una diferencia de temperatura dos cuerpos dos fluidos que se encuentran a la misma temperatura no pueden intercambiar energía cuando se analiza un sistema termodinámico hay varias consideraciones que se suelen hacer pero que para este curso para el alcance de integración 2 no las vamos a tener en cuenta por ejemplo en un sistema cuando estamos analizando sobre todo para nosotros los ingenieros químicos tenemos que tener en cuenta que durante una transformación puede ocurrir una reacción y esa reacción ya sea que necesite que absorba energía o la seda o sea que sea una reacción endotérmica o exotérmica esa reacción está representada por un delta de H una variación de entalpía en el sistema pero nosotros para este año vamos a considerar que no tenemos una reacción química ocurriendo dentro de nuestros sistemas vamos a analizar sistemas más sencillos la otra condición que puede pasar o la otra situación que puede ocurrir es que haya una disolución o una dilución cuando hay una mezcla en algunos casos ustedes lo habrán comprobado en química si estamos diluyendo un ácido estamos diluyendo una base o alguna sal puede haber puede ser un proceso endotérmico o exotérmico y eso se llama son llamados calores de disolución o de dilución que pueden ocurrir dependiendo de que transformación estamos analizando en nuestro caso no los vamos a considerar va a ser cero así que es más sencillo y lo que siempre ocurre normalmente en la práctica con un con la transformación termodinámica es que hay pérdidas de energía hacia el medio siempre tenemos pérdidas por más que utilicemos aislaciones siempre hay una pérdida de energía hacia el medio esas pérdidas se calculan más adelante lo van a hacer pero por ahora hacemos sencillo y no vamos a considerar pérdidas entonces ¿qué es lo que nos está quedando? el trabajo mecánico el trabajo mecánico por ejemplo lo realizaría una máquina de vapor o una turbina para la generación de energía como no vamos a analizar el trabajo mecánico también lo consideramos cero no va a haber resistencia al flujo ¿cuál es la resistencia al flujo en termodinámica o en una transformación termodinámica? la resistencia al flujo es la facilidad o la dificultad con la que nosotros vamos a poder transferir energía de un medio hacia otro si nosotros tenemos entre dos fluidos que se encuentran a diferente temperatura tenemos una pared esa pared me va a representar una resistencia que va a impedir el flujo de energía de un fluido hacia el otro si esa pared por ejemplo tuviese una resistencia baja como es el metal el flujo de energía la energía va a fluir más fácilmente sin tantas pérdidas pero si tenemos un material aislante el flujo de energía se va a ver dificultado en eso se basa la todo lo que es transferencia del calor todo lo que es transferencia de energía en las aislaciones nosotros vamos a considerar que los flujos de energía entre corrientes no no hay resistencia entre el flujo de energía o sea todo lo que un cuerpo cede lo recibe el otro todo lo que una corriente cede la recibe el otro eso significa que cuando nosotros planteamos el balance de energía simplificado si no tenemos no estudiamos los calores involucrados en una reacción en una disolución entre pérdidas hacia el medio trabajo mecánico o resistencia el balance de materia perdón el balance de energía nos queda como una sombratoria de las entalpías de las variaciones de entalpía entre corrientes ¿qué significa una variación de entalpía entre corrientes? en un intercambiador de calor como habíamos dicho tenemos que fluye un fluido frío o sea que tiene una temperatura inferior la masa con la que ingresa permanece constante o sea ingresa una corriente A y sale la misma masa de corriente A pero ingresa con una entalpía que va a ser yo la representé como HA inicial y abandona el equipo con una entalpía completamente diferente ¿por qué? porque este fluido frío recibió energía ¿quién le cedió? el fluido caliente en este caso tenemos que lo llamamos corriente B ese fluido caliente mantiene su masa o sea no hay pérdida de masa no hay intercambio de masa con el fluido A ingresa con una entalpía inicial y abandona el equipo con una entalpía final normalmente ¿qué es lo que está ocurriendo en un intercambiador? un fluido cede energía porque otro un fluido cede energía y otro lo está tomando ¿cómo lo expresamos matemáticamente? el delta de entalpía de la corriente caliente más el delta de entalpía de la corriente fría es igual a cero o sea la variación de entalpía final menos inicial del fluido caliente sumado a la variación de entalpía final menos inicial del fluido frío va a ser igual a cero ¿por qué? ¿qué significa esto? ahí está que toda la variación de entalpía del fluido frío es igual a la variación de entalpía del fluido caliente o sea nosotros estamos simplificando muchísimo el balance un balance de energía completo no estamos considerando que pudo haber alguna pérdida de energías al medio no estamos considerando que entre la corriente fría y la corriente caliente hay una pared que ofrece una resistencia al flujo de energía todas esas consideraciones las despreciamos asumimos que son igual a cero y vamos a analizar solamente el cambio de energía de ambas corrientes de ambos fluidos qué es lo que puede pasar en la transformación termodinámica que nosotros vamos a analizar habíamos visto que dependiendo de la transformación termodinámica podríamos tener tres saltos de entalpía podríamos tener el fase de líquido saturado perdón de líquido subenfriado saturado un cambio de fase y el fase de vapor saturado a vapor sobrecalentado esas tres etapas se podían dar ahora es lo que puede ocurrir en un intercambiador por ejemplo en este este es un caso particular tenemos que el fluido frío ingresa a una temperatura baja como líquido subenfriado se calienta porque va residiendo energía llega hasta el punto del líquido saturado y se da una transformación un cambio de fase que le permite abandonar al equipo como vapor saturado ¿de dónde sacó esta energía el fluido frío? la sacó del líquido caliente el fluido caliente que está circulando en este caso para este problema que está acá representado el fluido caliente ingresa como un vapor sobrecalentado cede energía llega hasta el punto de vapor saturado sigue cediendo energía condensa y abandonar el equipo como un líquido saturado ¿cuál decíamos que era la fuerza impulsora para que se produzca este intercambio de energía? la temperatura ¿cuánta energía va a ser el líquido caliente? y va a ser la energía hasta una temperatura un poquito superior a la temperatura del líquido frío no hay una transformación perfecta no puede llegar a la misma temperatura el equipo el fluido caliente difícilmente va a abandonar al equipo a 50 grados por ejemplo no va a poder enfriarse más allá de la temperatura con la que ingresa el fluido frío a su vez el fluido frío no va a poder abandonar el equipo a una temperatura superior a la que ingresa el fluido caliente no hay nada que lo caliente no hay nada que le ceda suficiente energía como para que aumente su energía perdón aumente su temperatura más allá de la temperatura con la que ingresa el fluido caliente siempre tiene que haber un delta de temperatura para que haya un flujo de energía vamos a pasar un poquito ¿alguien tiene una consulta hasta acá alguna pregunta en la guía número 7 teníamos un problema donde podíamos analizar un intercambiador de casco y tubo después vamos a ver qué es un intercambiador de casco y tubo a qué se refiere cuando hablamos de un intercambiador de casco y tubo por ahora tómenlo como un intercambiador de calor ¿qué ocurre? tenemos un fluido frío tenemos un fluido caliente tenemos que disponemos de vapor de agua igual que el problema anterior también se encuentra a 5 bar está a 200 grados celsius en la entrada y ese vapor va a ingresar al intercambiador y va a abandonar el equipo como líquido saturado ahora tenemos que calefaccionar el líquido ¿cómo analizamos nosotros el proceso? ¿cómo arrancamos analizando nosotros el proceso? primero que nada dibujamos nuestro equipo hacemos un bloque para nuestro equipo nuestro proceso en este caso tenemos dos flujos de corriente como habíamos visto el fluido frío y el fluido caliente asignamos las entalpías o le nombramos a las entalpías inicial y final para cada corriente y planteamos el diagrama termodinámico acá hay un caso particular en lo que habíamos visto en la filmina anterior veíamos que el fluido frío abandonaba el equipo como un vapor saturado sin embargo nosotros ahora tenemos que el fluido caliente ingresa como un vapor sobrecalentado abandona el equipo como un líquido saturado y el fluido frío solamente aumenta su temperatura se da una variación de entalpía pero no se da un cambio de fase bueno ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a trabajar en grupo ustedes ya tienen descargado deberían tener descargado la la el taller el taller número 7 y ahí les estoy habilitando la sección de grupos cada uno se tiene que ingresar al el grupo que le corresponde según su número de comisión el grupo uno vaya a la sección del grupo número uno número dos y nos vamos a tomar media hora para resolver este problema con el uso de las tablas termodinámicas y con el taller deberían poder resolver este problema en particular ¿alguna duda? bueno vayan vayan dirigiéndose a las vayan dirigiéndose a las aulas hacia los grupos y vamos a trabajar nosotros vamos a ir ingresando a los grupos para ver si tienen alguna consulta son las 19 y 20 dentro de media hora volvemos a la a la sala principal ¿a cualquier sala en algún mismo profe? no a la que le corresponde a su grupo sala uno dos tres cuatro cinco ah perfecto o dos seis Gracias. 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 ¿Cómo le sale? Salir de sala. Salir de sala. Salir de sala para grupos reducidos. Ahí trae. Ok. La opción de salir... Profes. ¿La diapositiva de esta clase no está subida al campus, no? No, porque tiene los resultados del problema. Ah, ok. No, porque quería ver si había una información de las expresiones. Pero bueno, vale. No, no. Tienen todos los resultados del problema. Tienen todos los datos que necesita para resolver. Dale, profe, gracias. Después de la clase le subo. Dale, negro. Dale, negro. El profe está silenciado. Perdón. ¿Cómo están? ¿Entendieron la consigna? ¿Tienen algún DAT? ¿Alguna consulta? ¿Tienen los datos? Nosotros estábamos leyendo el problema. Bien. Trabajan en equipo o cualquier cosa. Vuelven a la sala principal y nos consultan. O esperen que... Estamos dando vueltas por ahí. Estamos... Ok. Bueno. Gracias, profe. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Como que estamos lavando la clase. ¿Es que entró el profe José? Sí. ¿O no? ¿El profe? Sí. Hola, profe. ¿Se entiende la consigna? ¿Se entiende la consigna? Estamos analizando. Sí, estamos viendo qué onda. Bueno. Cualquier duda. O salen. O por WhatsApp. Piden que entremos a la sala en la que están ustedes. Ok. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Ok, profe. Ahora que en el grupo. José, ¿dónde quedó Pogonza? Que no tiene... Se quedó sola en su comisión. Estoy viendo que también está Rinesi en la sala. La sala 4 está sola. Teneb en la 6 también está sola. Gonac en la 7. Gómez Bonilli en la 9. Y Brantos. O Gonza no la veo. Le habrá salido capaz. Porque estaba sola en la comisión. Igual de lo que habían mandado que seguían cursando. Yo marqué y fui marcando y no había ninguna comisión que quedara con uno salvo la 20. Salvo la 20. Si hay varias que quedaron con dos. Si hay varias que quedaron con dos. Y en la 20 no hay nadie. Claro, en la 20 no hay nadie. Después está la 17, la 16, la 15 con dos. En una de esas se le puede 11 también. No, la 11 no. Se le puede asignar a ella. ¿Vos podés ver las salas? ¿La sección de grupos? Sí, puedo. Ah. Sí. No sabía si... Sí, sala 4, sala 6, sala 7 están solas, sala 9. Varios hay. No sé si les decimos que se unan a alguna sala. O si quieren resolver solos. Sí, en realidad se pueden unir a cualquiera. Sí, yo les dije que si tienen alguna duda que manden al chat de WhatsApp para que entremos a esa sala en principal. Bien. Acá viste que dice transmitir mensaje a todos. De última escribimos ahí que los que están solos en una sala se pueden unir a cualquier otra. ¿Está? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ahí lo escribo. Ah. Sí, 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 sí. duda, consulta, que manden al chat de WhatsApp a qué aula, para que ingresemos a esa aula. Bien. Yo ya entré a la 1, la 2, la 17. No sé, me tengo que conectar un ratito. Yo tengo que estar en la sala 7 porque solo me mandó Karen. Es un trabajo en grupo, ¿puede ser? Sí, sí. La sala que corresponde a tu comisión. ¿Cómo hago para un... Ahí te asigno a la sala 7. Gracias. Bueno, ¿están trabajando? ¿Están resolviendo en forma individual cada uno? Estamos meditando el problema. Estamos planteándolo. Estamos intentando plantearlo, profe. Bueno. Compartan la pantalla, pongan uno el problema en la pantalla, analícenlo entre todos, traten de no resolverlo en forma individual. Traten de hacerlo en grupo. ¿Creo que le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Y estamos teniendo el problema 4, ¿no? Sería de la cosa, del taller. Sí. Entonces, solamente para corroborar, en el diagrama de bloques, en los diagramas de caldera se pone como una especie de flecha roja, que sería la energía de combustible, creo que se llama. Claro, es una representación de que hay un flujo de energía. Claro, esa, yo que hay un, en el programa dice que para calderfaccionarse dispone de vapor de agua. Ese vapor de agua sería, deberíamos usarlo como una corriente que ingresa, o como esa flecha roja, digamos. No. O sea, si es una corriente que ingresa y atraviesa. Un segundito que comparto la pantalla. ¿Están viendo? Sí, profesor. Sí. Fíjate acá el diagrama del proceso. Acá nosotros tenemos sí o sí dos flujos de corriente. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar, es un dibujito, una presentación, entonces puedo hacer un dibujito. Si se acuerdan del primer taller que habíamos visto allá al principio de año, había, cuando tenían que, les dábamos un proceso y ustedes tenían que plantear los, los diagramas de bloques, se puede dar, por ejemplo, que este fluido frío vuelve a ingresar en el equipo y atraviesa. Puede ser que acá tengamos un reactor, haya una reacción exotérmica, ese fluido frío inicialmente se calefacciona por esa reacción exotérmica y luego se lo utiliza para ceder energía. Cedo energía, lo enfrío y a su vez estoy calefaccionando lo que está por ingresar el reactor. Ese es un caso típico que nosotros tenemos dentro del mismo equipo la recirculación de la misma corriente. Entonces, cuando representan la corriente, cuando representan el proceso, tienen que representar las dos corrientes como, las dos corrientes que atraviesan el equipo. Después vamos a ver que, bueno, lo que vieron en Caldeira es que tienen el bloque y tienen un flujo de energía, pero así, cuesta dibujar con el mouse. y ustedes tienen el ingreso del agua y la salida al vapor. ¿Sí? En este caso la flechita no está atravesando el bloque. Esta flecha no atraviesa el bloque, no está representando una corriente que atraviesa el bloque. Solamente está indicando que hay un flujo de energía. Otra forma de representarlo es que en el bloque tienen la corriente que ingresa, la corriente que sale, disculpen que no hago con mucho detalle con la flechita, y puede haber una corriente que ingresa, cede energía y sale. Así se representa por ejemplo un equipo que tiene un serpentín, un caño en forma de resorte o un caño en el interior del equipo que cede energía al fluido que está en el interior. ¿Sí? En este caso sí, ingresa, cede energía y abandona. Son las diferentes representaciones que pueden tener. Para este caso intercambiador recurren a esto. Una corriente que ingresa y una corriente que sale. Para el caso de caldera tienen solamente una flechita o un flujo de energía. Después vamos a ver en secado, por ejemplo, secado de alimentos. También hay flujo de energía pero no hay un flujo de materia. Entonces también representan solamente con la flechita. Eso vamos a ir viendo más adelante. Por ahora representen cómo estáis. Bueno, profe. Dale, profe, gracias. Bueno, si tienen alguna duda mándenla al chat de WhatsApp para que entremos a esta sala. Dale, profe, muchas gracias. Dale, profe. profe. Hasta luego. Rinesi, si querés voy a ir a otra sala para trabajar con alguno de los grupos. o preferís trabajar sola, no sé, como vos prefieras. Yo estaba, me da lo mismo, puedo trabajar sola, sí. Si no, en la sala 7 la tenés a Gonac y Magalianes y en la sala 9 está Ponelia, ¿sí? No se preocupen, trabajo sola. Bueno, si tenés alguna duda o querés moverte, no hay problema. Dale, gracias. Gracias. Hasta luego. Poneli. Hola, profe. ¿Qué tal? Si querés trabajar con alguno de los otros grupos, podés mudarte, no hay problema. La idea es trabajar en grupos, no es necesario que sea la comisión que tienen asignada. Si vas a la sección de grupos, vas a ver todos los grupos y quiénes están en cada uno. Si querés ingresar y si querés trabajar sola, bueno, podés ir trabajando sola, no hay problema. Bueno, le digo a una chica y voy a decirlo. Dale, perfecto. ¿Y cómo van? Hola, profe. Hola, profe. Estamos acá en la lucha intentando. ¿Estamos peleando? Sí. Todavía no calculamos, pero estamos en eso. Piénsenlo primero. El cálculo es lo último. Como el cálculo es el uso de la tabla. Pero piensen en el diagrama termodinámico, qué es lo que está pasando ahí. Tienen alguna duda, pidan por el chat de WhatsApp que entremos a esta sala. ¿Sí? Bueno, profe. Traten de hacer en papel, no solamente en computadora y en el aire. El papel sale más fácil. No, sí, estamos haciendo en papel, pero mientras estoy compartiendo la pantalla para guiarnos con eso. No hay problema. Perfecto. Hasta luego. Gracias. 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 Hola, profe. Sí. Tenemos una muy gran duda. Ela, por ejemplo, dice, establece el estado termodinámico inicial del vapor de calefacción. ¿Nosotros tenemos que determinar las energías, digamos, intercambiadas? No. Y me pregunto. Ah, el estado termodinámico te está preguntando qué tipo de vapor es. ¿Cómo está? Ah, ok. ¿Cuál es el estado termodinámico? Si tienes 5 bar y 200 grados Celsius. Me cayó la ficha. O sea, el problema les dice, para calefaccionar se dispone de vapor de agua. 5 bar, 5 kilogramos centímetro cuadrado y 200 grados Celsius. Punto A, establecer el estado termodinámico inicial del vapor de calefacción. Eso significa que, sabiendo que tiene 5 bar, 200 grados Celsius, ustedes me tienen que decir qué tipo de vapor es. Saturado, húmedo, sobrecalentado. En base a eso, lo ubican en el diagrama. Va a ser sobresaturado, porque la temperatura de saturación es de 120 grados Celsius. Y si está diciendo que está a 200 grados, va a estar sobrecalentado. Sobrecalentado. Sobresaturado no existe. Es sobrecalentado. Ay, perdón. Más de cualquiera. Y, entonces va a ser vapor recalentado. Recalentado, seco, sobrecalentado. Sí. Perdón. No, no hay problema. Y el B, ahí. Dice, el estado termodinámico final de la corriente fría. Espera, todavía no te vayas al B. Si está sobrecalentado, ¿dónde lo graficás en el diagrama? No sé quién tiene el... Está sobrecalentado, recalentado. Sí, quién está indicando que tiene el... En el punto 4. Claro, el punto 4, ahí es donde está el mouse. Eso, perfecto. Porque ahí está en la sección de vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. Ahora sí, vamos al punto B. Le dice, el estado termodinámico final de la corriente fría. La corriente fría, ¿qué dato tienen ustedes? Son 10 toneladas, saben la masa. ¿Cuál es la presión? Ah, y ahí podemos establecer las kilocalorías. Antes de las kilocalorías. O sea, ustedes saben que entra a 2 bar de presión. Obviamente, eso no tiene 2 bar. Y se calefacciona desde 30 grados Celsius, o sea, temperatura ambiente en el Chaco, hasta 115 grados Celsius. Temperatura ambiente en invierno. va a ser líquido subenfriado. Porque la temperatura de saturación a 2 bar es 119. Perfecto. y si dice que llega que llega hasta 115, sigue siendo subenfriado. Perfecto. O sea, no llega al estado de vapor. Ok. Entonces, si sabemos que no llega al estado de vapor ni del líquido saturado, ¿qué ecuación usamos para calcular la energía que recibe? Q1, digamos, sería la masa por el poder calorífico por el delta de temperatura. Perfecto. Bien. Claro, 115 menos 30. Exacto. Ese es tu central de temperatura. Eso es lo que va a tomar, lo que va a requerir la solución fría del vapor de calefacción. O sea, el problema que les dice, ustedes saben que tienen que calentar 10 toneladas de hora de un fluido frío. Tienen que calentar desde 30 hasta 115 grados. O sea, calcularon cuánta energía necesitan para calentar ese fluido. Lo sacaron por la masa, por el CP, por el delta T. Es lo que estaban de decir. Ahora, ¿Quién entrega ese fluido? ¿Quién entrega esa energía? ¿El vapor de agua? Nada. Sí. Ahora, ¿qué datos tienen ustedes el vapor de agua? Saben que ingresa a 5 bar y 200 grados Celsius, así que ya saben que ingresa como vapor sobrecalentado. Otro dato que les dice es que abandona el equipo como un líquido saturado. Por eso, la transformación en rojo está allá abajo donde dice Hb final. Entonces, ustedes tienen que arrancar allá arriba como vapor sobrecalentado, cede energía hasta llegar en un estado de efecto vapor saturado, se condensa y abandona el equipo como un líquido saturado. Eso. Ustedes ya tienen la transformación, ya saben de dónde arranca a dónde termina. Tienen las tablas termodinámicas y que pueden calcular las entalpías. Lo que tienen que calcular es la masa. ¿Cómo calculan la masa? Acuérdense que la energía que cede el fluido caliente la recibe el fluido frío. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Ahora. ¿Puede volver a explicar eso pequeño que dijo porque me interrumpió mi familia? Ustedes tienen que calcular si. Ustedes según el balance de energía saben que la energía que va a tomar el fluido frío la cedió el fluido caliente. ¿Qué energía toma el fluido frío? M por Cp por delta T. Eso va a ser igual a la masa de vapor por el la energía por el calor latente más el delta H. Despejan la masa. O sea el problema les da los datos termodinámicos. Lo que tienen que calcular es la masa de vapor que necesitan. Eso sería con la fórmula de la energía uno digamos de Q1. Exacto. Ah porque tenemos la energía tenemos el poder calorífico y el delta T y ahí calculamos la masa. Eso es del lado del frío del fluido frío. Ahora del lado del fluido caliente tienen Q2 3 y Q 3 4 ¿verdad? Sí. Ahora Q2 3 ¿se acuerdan a qué era igual? A la masa del vapor por el por lambda que es el calor latente perfecto y Q3 4 y Q3 4 es la masa por el delta de H del vapor seco. El calor latente ustedes lo pueden sacar porque saben que está a 5 bar el delta de H lo pueden sacar porque saben que está a 5 bar y 200 grados celsius lo que pueden despejar es la masa y sacando la masa viene el resultado de la pregunta C ¿y eso sería de la energía de vapor de todas las de la de la general? No, hay general hay dos corrientes fría y caliente a ver voy a anotar a ver si me sale anotar ustedes saben que el el M por CP por T final menos T inicial ¿lo están viendo? ¿Les aparece el texto en la pantalla ahora? No, dejo de compartir y no, no, no espera un segundito es igual a la masa del vapor ya le doy enter y les va a aparecer el último trato de prestar atención un latente la masa del vapor por H final menos H inicial es complicado a ver ¿ahí les apareció? ahí está sí se ve bueno sí ahí se ve la primera parte M por CP por T final menos T inicial corresponde al fluido frío ¿sí? ¿está? ¿estamos de acuerdo? sí sí y eso es igual a la transformación del fluido caliente masa de vapor por calor latente más masa de vapor por el delta H calor latente lo pueden sacar de tabla delta H lo pueden sacar de tabla sacan factor común masa de vapor y así pueden despejar lo que les pide punto C esa es la ecuación que usted explicó recién la de que la energía que entra es la energía que sale exactamente genial ok ok entendí bueno abandono la sala porque me están consultando dale gracias profe muchas gracias profe gracias a las 7 o a las 2 yo voy a la 11 bien el ejercicio era el 1 ¿no? el de las sí el el de los distintos tipos de combustible no, no, no el perdón es el primero intercambiado intercambio de calor creo que es el 4 o el 5 acá está ¿qué duda tiene? hola profe sí dígame queríamos saber cómo ahí está acá la primera parte dice establecer el estado termodinámico inicial del vapor de calefacción eso tenemos que hacer como hicimos los ejercicios anteriores ¿verdad? sacando de la tabla digamos claro estado termodinámico ¿qué tipo de vapor es? saturado húmedo sobrecalentado bien sí y el el segundo segundo en el B es donde estamos más perdidos digamos no sabemos cómo cómo plantearlo el punto B ¿qué les dice? el estado termodinámico de la corriente fría ¿qué saben de la corriente fría? está a 2 bar y quieren calefaccionar de 30 hasta 115 grados o sea el estado final el estado termodinámico final es 2 bar 115 grados celsius ahora ¿en qué estado se encuentra? como líquido subenfriado líquido saturado vapor húmedo vapor seco entonces es lo mismo exactamente lo mismo bien 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 y el punto C todavía no llegaron y el tercero es plantear digamos bien ¿y ahí? ¿cómo lo plantean? ¿se les ocurre? el caudal básico el caudal básico como veníamos haciendo antes digamos es el balance de masa no de masa de energía de energía o sea ahora ustedes tienen que ¿qué es lo que tienen que plantear? la igualdad les escribo en pantalla ¿tienen la corriente fría? ¿qué va a ser? tienen que ver pero ¿tienen la tabla termodinámica de líquido saturado? ahí a mano ¿tienen las tablas? sí ahí ya la busco para 2 bar ¿cuál es la temperatura de saturación? en realidad como ya tienen el diagrama tendrían que saber cómo está cómo el punto A y el punto B ya estarían resueltos vamos por el punto A les dice que ¿qué es? estoy encontrando la tabla ¿cómo? no estoy encontrando la tabla pero que ya le digo no estoy encontrando ¿qué es lo que es? ¿Puede ser veinticinco? ¿Qué es veinticinco? ¿El de para? ¿El de en dos bar? No entiendo veinticinco. ¿Qué es veinticinco? ¿Veinticinco grados? No, para dos bar no. ¿La temperatura de saturación? Si tenés la tabla de vapor saturado o de líquido saturado. Ah, no, 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 me confundí, me confundí. Estaba mirando mal. ¿Se acuerdan de prensa? ¿La temperatura de saturación? ¿De dónde la sacaban? Ahí encontré la tabla, profe, ya me confundí. Fíjate para dos bar, donde dice tabla de vapor saturado, pero la presión de dos bar... Ciento... Ciento diecinueve, ¿puede ser? Ciento diecinueve. Ciento diecinueve. ¿Pero el problema qué te dice? ¿A qué temperatura... ¿Hasta qué temperatura calefaccionás? A ciento... A ciento quince. O sea que está por debajo de la temperatura de saturación. Claro. Si está por debajo de la temperatura de saturación, ¿cuál es el estado termodinámico? ¿Cómo se encuentra ese líquido? Que es un líquido sobrecalentado, perdón, un líquido subenfriado, un líquido saturado, un vapor húmedo, un vapor seco. ¿Sube enfriado, pues, o me estoy confundiendo? Exactamente. Es un líquido subenfriado. Todavía no llegó a la temperatura de cambio de fase. Claro. El cambio de fase a dos bar se va a dar a ciento diecinueve. Pero, bueno, llegaste hasta ciento quince. Llegaste hasta ciento quince. Entonces, un líquido subenfriado. Esa es la respuesta para el punto B. Líquido subenfriado. Ahora, lo que vos tenés que calcular es el caudal másico del vapor de calefacción. O sea, por un lado, vos sabés que el fluido frío, la corriente del fluido frío son diez toneladas de oro. Está a dos bar y treinta grados Celsius que tenés que calentar hasta ciento quince. ¿Cómo calculas la energía en ese punto? O sea, para esa corriente. ¿Cómo calculas la energía que tiene que tomar el fluido frío para calentarse de treinta hasta ciento quince grados? ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Y había una formulita. ¿Puede ser? Esa, la formulita. Sí, la formulita del gráfico, sí. Sin gráfico todavía, es la formulita. ¿Se acuerdan? No, me acuerdo de que estaba en el gráfico, estaba la formulita del corazón. Ahí les escribí en pantalla. ¿Lo ven? Es el M por CP por el delta de T. De final menos T inicial. ¿Lo ven? Bueno. ¿Qué significa esa formulita? Es toda la energía que toma el fluido frío para pasar desde treinta hasta ciento quince grados. La masa por el CP del agua por el delta de T. Ese es este primer salto cuando pasa de H a uno o H a inicial a H a final. El tema es que a alguien le tiene que ceder energía. ¿Quién le va a ceder energía? El vapor que están usando. El vapor del fluido caliente es un vapor sobrecalentado. Sí. Claro. Ese vapor sobrecalentado tiene que ceder energía. Lo que pasa es que ustedes de ese vapor saben cómo ingresa, cómo sale, pero no saben la masa. Eso es lo que les está pidiendo el problema. ¿Cuál es la masa de ese vapor? ¿Cuántas toneladas de vapor necesitan? ¿O cuántos kilos necesitan? Ese es el dato que ustedes tienen que obtener. ¿Cómo lo calculan? La masa del vapor multiplicado por el calor latente. Más la masa del vapor. Les estoy escribiendo rápido por H a final menos H a inicial. La energía que involucra la transformación del vapor, o sea, arrancar como vapor sobrecalentado, y llegar hasta el estado de vapor saturado, está dado por esta parte de la ocasión. Y la energía que involucra pasar del estado de vapor saturado a vapor a líquido saturado, este salto, está dado por esta parte de la ocasión. Ahora, ustedes lo que tienen que despejar es esto, masa de vapor, masa de vapor. O sea, acá pueden sacar factor común nomás y tener una sola masa de vapor. De tabla sacan el calor latente, sacan el delta H, y esta ecuación la igualan a esta. Acá tienen todos los datos. M, Cp y delta T lo tienen. El Cp es el Cp del agua, una kilocaloría por kilogramos de grados Celsius. Ustedes tienen todos estos datos. Estos datos le van a dar un valor. Tantas kilocalorías por hora. Eso lo igualan a esta ecuación, acá abajo. Masa de vapor despejan, y sacan de tabla el calor latente y el delta H. Ya. ¿Ya está? Sí, se entendió, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. No. Uy, te juro que... No, desespero. Hola, profe. Hola, profe. Te juro que pensé que era uno parecido. No, profe, no sabemos cómo seguir. No sé. Cómo empezar. Estamos pidiendo cosas al azar. No, no tienen al azar, esto es física. La física es para... Punto A. ¿Ya encontraron el punto A? Establecer el estado termodinámico. No. No. Encontramos la terpía, puede ser. Estuvimos cerca. Establecer. Espera. ¿Cómo que no? Si ya encontraste la terpía, ya sabe cuál es el estado termodinámico. Encontramos el... vapor de agua recalentado. Exactamente. Esa es la respuesta del punto A ¿Cuál es el estado termodinámico? El estado es vapor de agua recalentado O sobrecalentado Ahora Punto B Estado termodinámico de la corriente fría ¿Me encontraron? Y sería Lo mismo A ver 10 bar Estoy buscando la tabla Es que en la tabla No hay 10 bar Es 2 bar Hay 2 bar, claro 2 bar y ¿Y qué otro dato? 30 grados centígrados De ahí arranca Pero te está preguntando cuál es el estado final ¿Y si hay alguna impresión? ¿Cómo? Perdón, no escuché ¿Sigue la misma impresión? Siempre sigue la misma impresión ¿Cuál es el estado final? ¿Tienen la tabla de vapor de agua saturado? ¿Vapor de agua saturado o sobrecalentado? ¿Tienen las tablas a mano? Sí Para 2 bar ¿Cuál es la temperatura de saturación? La temperatura de cambio de fase 119,6 Ok Les dice que el fluido frío Está a 2 bar Lo tienen que califacionar Desde 30 hasta 115 grados O sea Un segundito A ver, ¿pueden borrar todos los Todo lo de la pantalla? Ahí voló Sí Si Si quiere puedo dejar de compartir No, no, no 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 Cuando salgo Va a perder la La presentación Ustedes lo que tienen que calcular es Ustedes tienen el estado inicial Le dice que está a 2 bar Y 30 grados Y tienen que calentar Hasta el estado final 2 bar Y 115 grados Ahora ¿Saben que para 2 bar La temperatura de saturación es? ¿Por qué ya lo dijeron? 119,6 Pero están calentando hasta 115 Entonces Ustedes calefaccionan el agua que ingresa Pero no llegan a la temperatura de cambio de fase No están llegando a la temperatura de cambio de fase Si no llegan a la temperatura de cambio de fase Es la anterior Claro Claro Es el estado termodinámico ¿Cómo llamábamos ese estado termodinámico? ¿Se acuerdan? Líquido Líquido saturado No Líquido saturado Subenfriado Líquido saturado era Si llegaba a 119 grados Si llegaba a la temperatura de cambio de fase Era un líquido saturado Claro Podía ser un líquido saturado Pero no llega Está un poquito por debajo Entonces está subenfriado Subenfriado Exactamente Entonces se tomaría el valor de la tabla El valor anterior de la tabla No No, no Porque dice El estado termodinámico Y es líquido subenfriado Porque no Si nosotros miramos la tabla De líquido saturado Llega hasta 119 Y acá nos está diciendo Que llega solo hasta 115 Claro Cuando le preguntamos ¿Estado termodinámico? ¿El estado En qué estado físico está? No, le está preguntando Una entalpía Una temperatura Le dicen Le estoy preguntando ¿Qué es? ¿Es un líquido? ¿Es un vapor? ¿Es un vapor húmedo? ¿Seco? ¿Vapor saturado? ¿Es un líquido subenfriado? ¿Es un líquido saturado? Eso es estado termodinámico No es un cálculo Ustedes tienen que decirme En qué estado se encuentra El cálculo lo van a hacer En el punto C Determinar el caudal Másico de vapor Ahora Ya saben de dónde arrancan Saben a dónde Terminan con la corriente fría De la corriente fría Perdón Saben que no hay cambio de fase Porque está por debajo De la temperatura de esa porción ¿Sí? ¿Qué ecuación usaban Para calcular Este salto de entalpía? Este caminito Hoy que es Dibujar ¿Se acuerdan de la ecuación? Para calcular Este salto de entalpía Esa es la energía Que tiene que tomar El líquido frío El agua Aquí es igual El líquido frío Va a tomar El cálculo va a ser La masa De agua Por la capacidad calorífica Por la temperatura final Menos La temperatura inicial ¿La temperatura inicial Menos la final? La final Menos la inicial ¿Por qué? Porque la transformación Va De frío Hacia caliente ¿Sí? Claro De esa ecuación ¿La masa la conocen? Para el agua Que están calentando No ¿Estás seguro? Lean el problema Ah, perdón Sí, está en el A El Cp del agua Lo conocen Es agua Así que es Sí Pero O sea, yo pensaba Que el vapor De calefacción O sea, yo pensé En esa fórmula Usar La estábamos haciendo Pero pensé Que era para El que dice Vapor de agua Está en la primera parte Por acá arranca O sea Esperen que todavía Falta mucho Ustedes Primero tienen que Aplicar esta ecuación O sea, ustedes Los primeros datos Que saben Que tienen El politales Dimos el problema Conocen la masa El Cp del agua Es una kilocaloría Por kilogramos O grados Celsius Eso se lo tienen Que grabar En la frente Se lo pueden tatuar Si quieren No hay ningún problema Y el delta de T Esto es dato T inicial Menos T final T inicial Menos T final O lo tienen Acá arriba De inicial Treinta grados De final Ciento quince grados Con eso Ustedes van a obtener Un valor Kilocalorías Por kilogramos X kilocalorías Por hora Perdón No por kilogramos Esa es la primera Parte del problema Esa es la cantidad De energía Que tiene que tomar El agua Para calentarse Para pasar De treinta Ciento quince ¿Quién le va a hacer Esa energía? Ahora le estoy preguntando ¿Quién le cede Esa energía? El Calefaccionante Que ingresaba El vapor De calefacción Es el Vapor de calefacción ¿Qué es lo que saben Del vapor de calefacción? ¿Qué datos tienen? El primero Ya saben La presión Y la temperatura De ingreso Perfecto ¿Cómo sale Del intercambiador? Como líquido saturado Como líquido saturado ¿Qué significa Todos esos datos? ¿Cómo interpretan? Lo primero Ya lo hicieron Sabe que ingresan A cinco kilos Y doscientos grados celsius O sea Está acá En un vapor seco O por sobrecalentado Abandona el equipo Como un líquido Subenfriado Está acá ¿Sí? Ya saben Cómo sale Del equipo ¿Cuánta energía Va a ser Ese vapor? El vapor O el vapor Espérame que lo escribo Va a ser igual La masa de vapor Por su calor latente Más La masa de vapor Por la Entalpía final Menos La entalpía inicial Ahí tienen la ecuación Eso es lo que ya vimos Ahora Q va a ser igual Acubo El vapor Toda la energía Que recibe El agua La cedió El vapor Acuérdense que No la consideramos Pérdida No la consideramos Resistencia La transferencia Es perfecta El primer tramo El primer tramo De la ecuación Ya la tienen Lo pueden calcular Fácil Del segundo tramo El calor latente Lo pueden sacar De tabla Porque tienen La presión ¿Sí? El delta de H También lo pueden Sacar de tabla Porque tienen La presión Y la temperatura Para el punto inicial Y saben que Abandona el equipo Como líquido saturado Y tienen la presión Así que también Pueden sacar La entalpía Del líquido saturado ¿Qué es lo que pueden Despejar? Despejan La masa de vapor La masa de vapor Exacto Y eso es lo que les pide Determinar el caudal Másico De vapor de calefacción ¿Está? Sí ¿Se comprende? Traten de calcular Que nos quedan Unos minutos Muchas gracias Bueno Gracias 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 Ahí está Ahí está Ahí vino Estaban pidiendo auxilio Hola profe Puede que sí ¿Por qué están En internet Descargando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Profe Sirtori No nos merecemos esto Sí Se merecen eso Y mucho más No Todo Ignoren No pasa nada Ignoren ¿Todo esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está marcando? Profe No hay nada Profe No En realidad Escriban todo lo que quieran Tienen que retirar parciales Ahí vemos que Claro Bueno Avionaje Por Dios ¿Qué es avionaje? ¿Aviación? ¿Aviación? Sí O no ¿Qué porra de eso? Que estamos pasando vergüenza ¿No? No No Por favor Mauricio Tranquilzate Mucho balance de energía Pero Sí No Vamos a llegar muy lejos Como ingeniero Bueno Rápido Que ya se nos acaba el tiempo No 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 Profe En realidad Queríamos saber Si nos quedábamos acá O teníamos que volver O qué íbamos a hacer Porque ¿Y qué le parece esto? Ah sí Y ahí Este ¿Dónde descargaron esto? ¿O lo hicieron ustedes? Bueno Lo hicimos nosotros Profe Todo esto nosotros Ah sí Con esa letita De producción propia El fluido de calefacción Se encuentra como vapor Sobrecalentado 200 grados Mayor a 151 Perfecto Si la corriente Abandona el intercambiador No No Como vapor Subenfriado No existe Vapor subenfriado Ay Cristian Líquido Subenfriado Vapor Eso no escribí Bueno Líquido Subenfriado Cambien eso Y QDA Que es la corriente fría M por CP Por delta T Mil Una kilocaloría 85 grados Perfecto QDB La masa Por delta H 152 152 Más 681 Bien No me acuerdo bien los valores Pero Les hago Unas sugerencias Sí Esperenme un segundito No lo escriban así Por una cuestión de costumbre Tómense el trabajo de escribir Que no me va a salir tan fácil Que el Q del vapor Va a ser igual A la masa del vapor Bueno si quieren Poner como que multiplica Al Q latente Lo estoy escribiendo Más H final Menos H inicial Escriban todos los términos O sea Escriban el término Del Del Cambio de fase Y escriban el término Del sobrecalentamiento Porque este problema es sencillo El tema es que Si ustedes se acostumbran A escribirlo así Después cuando tienen que leer la tabla Por ahí Están buscando un delta H Delta H Y se olvidan del término Y tienen que considerarse Hay o no Hay un cambio de fase Claro porque El H2 Que consideramos Es la entalpía Del líquido saturado Perfecto Está bien Porque ustedes saben Que abandona como líquido saturado ¿Por qué sabemos eso profe? Porque el problema Porque el problema Lo dice Abandona como líquido saturado Ah Dice el problema Te dije eso Pero pensé que te referías A la otra corriente Y quedé como Claro Pero no te creen Ese es el problema Lo dice Abandona el intercambiador Como líquido saturado Ay sí Yo pensé que teníamos Que suponer algo Estás mirando gráfico Suposiste bien Claro pero Imagínense Si yo les decía Que no les decía Que abandona Como líquido saturado Y se supone Lo mismo No Puede ser Desde una temperatura De salida Y esa temperatura De nacido por debajo De la temperatura De saturación Eso significaba Que abandonaba Como líquido ¿Qué? Líquido Sube enfriado Exactamente Claro profe Pero Porque yo traté De analizarlo Digamos Como Como lo había Dicho hoy en clase Que O sea Que el vapor Digamos El fluido caliente No va a abandonar El intercambio Ahora Una temperatura Menor A la temperatura De ingreso Del fluido frío No va a abandonar Una temperatura Menor Exacto Entonces Bueno Este Pero si no nos da Digamos Una temperatura De salida ¿Qué Tenemos que suponer? O siempre Nos van a dar No siempre Siempre Te puedo dar Una temperatura O te puedo dar Un estado Ah bien El estado Abandona como Vapor saturado Se dio solamente Energía de sobrecalentamiento Claro Pero el dato Siempre está Si no No lo pueden resolver El problema Puede ser al revés Yo les podría plantear El problema al revés Les doy la masa De vapor Y les pregunto Por ejemplo Les digo Que se usan Tantos kilogramos De vapor De calefacción Y les digo Díganme A qué temperatura De sobrecalentamiento Tiene que estar Para poder ceder Toda esa energía Y en ese caso Y en ese caso Si les conviene Tener toda la ecuación Escrita Porque nos pueden Simplificar Antes Hay que hacer Los dos tramos Para saber Cómo llegar A esta ecuación Sí Sí O sea Tengan en cuenta Escriban Siempre todo Porque Los datos Siempre van a estar Disfrazados Pero siempre van a estar Y les borré la ecuación Pero está bien Está bien resuelto Bueno Si ustedes borran Todo eso De las clases Profe Cirtoli No nos merecemos esto Y lo demás Y el intercambiador Más lindo Que vamos a ver Vamos a pasar A la sala A la sala común Corregimos acá esto Y pasan ustedes De castigo Pasan a exponer No, no Si Cristian Eso te pasa por No, no, no Eso le pasa a Rocío No, no sé Elijan Elijan uno Uno de sus compañeros Expone Presenta la pantalla Y expone La idea es que Trabajemos entre todos Profe Espera Acá hay dos grupos Está profe Perfecto Ahí lo Les aviso a todos Que pasan a la sala Grupo Bueno profe Profe No sé si Quiere que expliquemos Todo esto de vuelta O con esto mismo Que hicimos acá Porque no sé Si se puede pasar A la sala principal Con lo que hicimos acá O si se pierde Ah, lo escribiste Lo hicimos en la pantalla De Zoom Por eso Hacer una captura De pantalla O a menos que les diga Vengan a la sala 5 Vengan todos a la sala 5 No, la verdad Que no sé Si lo podés pasar A la sala principal Pero no Hacer una captura Le sacamos el screen Sí, alguien Prende screen La captura de pantalla Ahí le pasa el software Creo que ese es Word No Yo estoy de celular Cristian Alguien va a tener que Pásala Pásala Bueno Esperamos a que pasen Todos a la sala A la sesión común Sí, dale Y el grupo 5 Si ya llegó Puede compartir la pantalla Ellos van a explicar La resolución del problema Grupo Sintor No sé tener Si van a explicar vos Sí Cristian Compartís Porque yo estoy del celu Profesor Ah, perdón Bueno, no sé cuál O sea, yo sí Yo sí puedo explicar Pero Este A ver, ¿está Cristian? Sí Cristian Ah, que está Ahora tengo el micrófono Apagado Ahí está ¿Me sabés, Sofía? Sí Bien ¿Quieren explicar? ¿Explico yo? Cualquiera Sí Voluntario Bueno Cristian, si querés Podés ir señalando La pantalla A medida que yo voy hablando Bueno Bueno Bueno, entonces Dice El problema Dice una corriente De agua De 10 toneladas por hora Se encuentra Presurizada A dos varices Desea calefaccionar Desde 30 grados Celsius Hasta 115 grados Celsius Mediante un intercambiador De casco y tubos Para calefaccionar Se dispone De vapor de agua A 5 kilogramos Sobre centímetros cuadrados Y 200 grados Celsius El cual abandona El intercambiador Como el líquido saturado O en el punto A Nos dice Establecer El estado Termodinámico Inicial Del vapor De calefacción Bueno Para resolver Ese punto Lo que hicimos Fue En este caso Bueno Nuestro vapor De calefacción Es La corriente B Y la corriente A Es Nuestro Líquido Enfriado Nuestro Líquido A 30 grados Digamos Que es lo que Nosotros queremos Aumentar la temperatura Bueno Nuestro vapor Nosotros sabemos Que se encuentra A 5 grados Perdón A 5 kilogramos Sobre centímetros cuadrados De presión Y Se Ingresa A una temperatura De 200 grados Celsius Entonces Lo que hacemos Es ir a la tabla De vapor saturado Vamos a la presión De 5 kilogramos Sobre centímetros cuadrados Y ahí leemos La temperatura De saturación Para esa Presión Y en la tabla Vamos a ver Que la temperatura De saturación Es 151 1 grados Celsius Entonces Como nosotros Tenemos Nuestro vapor A una temperatura Mayor Podemos decir Que se encuentra Como vapor Sobrecalentado Porque bueno Si nos situamos En la gráfica Vamos a ver Que si nosotros Estamos en el punto De saturación Al aumentar La temperatura Este Va Va a salir Fuera de la Sobrecalentado Sobrecalentado Claro Perfecto Bien El punto B El punto B Que nos pide Establecer El estado Termodinámico Final De la corriente Fría Bueno Para eso Lo que hacemos Bueno Es el mismo Procedimiento Vamos a la tabla Nosotros sabemos Que nuestra Corriente fría Ingresa a 2 bar Y a una Temperatura De 30 grados Celsius Para 2 bar La temperatura De saturación Es de 115 Entonces Como estamos A una Temperatura Menor De la Temperatura De saturación Podemos Decir Que nos Encontramos Como líquido Subenfriado Y bueno Y Ya Perdón La temperatura De saturación No es de 115 Grados Celsius Es de 119 Me parece Si no me equivoco Sí, sí 119 119,6 Sí Entonces bueno Ya sea para la Temperatura De ingreso Como para la Temperatura De salida Ambos van a estar Como líquido Subenfriado Por estar a una Temperatura menor Bien Bien Sigo Cristiano ¿Querés explicar Vos el punto C? Sí, no más Tengo Alba de arriba Bueno Bueno Y el punto C Nos pide Determinar El caudal Másico De vapor De calefacción Requerido Requerido Bien Para eso Bueno Lo primero Que hicimos En realidad Fue plantear La ecuación De O sea Del calor De De B Digamos De nuestro Fluido caliente Que como se encuentra Como vapor Sobrecalentado Nosotros sabemos Que Q de B Va a ser igual A la masa De B Por el Delta H De B Pero Bueno Nosotros El delta H Lo podemos sacar De tabla Pero no sabemos Cuánto vale Q de B Entonces Como nosotros Sabemos Que Este Que Q de B Es el que le va a proporcionar El calor A Q A Al líquido frío Para que este aumente Su temperatura Tenemos que preguntarnos No es cierto Cuánto calor Necesita entregar B Para que A Aumente su temperatura Desde 30 a 115 Entonces Calculamos Q de A Que Q de A Vendría a ser El calor necesario Que necesita Recibir A Para poder aumentar Su temperatura En 85 grados celsius Entonces bueno Q de A Como se encuentra Como líquido subenfriado Va a ser igual A La masa de A Por el CP de A Por el delta T de A Y bueno Ahí está el cálculo Q de A Es igual a 850.000 kilocalorías Por hora Bien Entonces Lo que hacemos Es igualar Nosotros sabemos Que Q de A Es igual Al valor absoluto De Q de B Porque Convencionalmente El calor cedido Que vendría a ser Q de B Siempre Siempre Es negativo Entonces ¿Qué es lo que está ahí Puesto? Q de B Es igual a menos Q de A Bueno Perdón Q de B Más Q de A Es igual a cero Igual a cero Sí ¿Por qué? Lo que habíamos dicho Hoy al principio No consideramos Las pérdidas Ni la energía Entrecambiada Por reacción química Ni la insolución Ni las resistencias Entonces La suma De todas las variaciones De tal P Es igual a cero Q de B Q de A Igual a cero Pasas al otro lado Y te queda Formato negativo Bien Es más fácil Verlo matemáticamente Claro Sí Bueno Y tenemos que calcular El delta H de B Que bueno El H inicial Va a ser El H que vamos a sacar De la tabla De vapor Sobrecalentado Para la presión De De 5 bar Y una temperatura De 200 grados celsius Vamos a tener Un H1 De 681,7 Kilocalorías Por kilogramo Y el H2 Como nosotros sabemos Que Nuestro vapor Abandona El intercambiador Como líquido Saturado Vamos a la tabla De vapor Saturado Para la presión De 5 bar Buscamos La entalpía De líquido Saturado Y esa sería Nuestra entalpía 152,1 Kilocalorías Por kilogramo Y bueno Y de ahí Despejamos El caudal Másico Del vapor Y teniendo Todos los valores Hallamos Que el caudal Másico Del vapor Es 1605 Kilogramos Por hora O 16,05 Toneladas Por hora No 1.06 1.06 1.65 Tengan en cuenta Las unidades Está perfecto Está bien Bien resuelto ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Quieren que lo explique De vuelta a su compañera? Se entendió ¿Puedes dejar de compartir Pantalla Cristian? Gracias 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 Cristian Bien Bien resuelto Un segundito Ya les comparto Pantalla Recuerden que Siempre tienen que tratar De hacer La La representación También que es difícil Al Trabajarlo Desde Desde el Zoom Pero a ver La representación Del diagrama Vemos rápido Lo que decían Sus compañeros ¿Qué encontraron ellos? Que el vapor Ingresaba al sistema Como vapor Sobrecalentado Como lo sacan De tabla Saben la presión Ven la temperatura De saturación La temperatura Del vapor Que ingresa Es mayor A la de saturación Entonces está Como un vapor Sobrecalentado Del lado frío También Hicieron lo mismo Ven la presión Que ingresa Y la temperatura De saturación Y ven que no llega La temperatura De saturación Para dos Para dos Bar Entonces El fluido Frío El agua fría Perdón El agua Que se está Calefaccionando Finaliza La transformación Como un líquido Subenfriado Si tenemos Que hacer El cálculo La energía Que se da El fluido Calefactor Sus compañeros Hicieron una Simplificación Acá Y los tomaron O escribieron Un segundito Paso a pluma Pusieron HB Menos HB inicial Menos HB final Directamente Está bien Está perfecto Porque recuerden Que no nos interesa El camino Sino el estado inicial Y el estado final Pero yo les recomiendo Siempre Escriban todos los términos De la ecuación Porque después van a ver En otra serie de problemas Que Les va a resultar Más fácil Escribirlo así Si no escriben Toda la ecuación Y no tienen en cuenta El calor latente No van a poder Resolver el problema Por ahora Créanme Que tienen que Escribirlo completo La energía Que va a ceder El vapor Va a ser igual A la masa de vapor Por su calor latente Más la masa de vapor Por el delta De energía De sobrecalentamiento Que es lo que tenemos acá ¿Sí? De ahí Lo que hace Es despejar La masa Que es nuestra incógnita Del problema Y calculamos Del lado Del fluido frío Es más sencillo Porque arranca Como un líquido Subenfriado Y finaliza La transformación Como un líquido Subenfriado O sea No hay cambio De fase Entonces Aplicamos directamente La ecuación M por CP Delta T En este caso A Porque el MA La corriente fría Por CP Por delta T El CP El agua Ustedes lo conocen Una kilocaloría Por kilogramos Grado Celsius Y el delta T Ya lo tienen Porque saben Que tienen que calentar Desde 30 Hasta 115 Teniendo esos resultados Pueden despejar B 1,6 toneladas Por hora Les veo bien El resultado ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Vieron que en realidad Lo que estamos haciendo Es aplicar Lo que estuvimos Practicando De las tablas Termodinámicas Pero le estamos Dando un fin práctico Ahora gracias A la tabla Termodinámica Sabemos En qué estado Ingresa El vapor O en qué estado Finaliza Una transformación Gracias a la tabla Podemos saber Que En qué estado Se encuentra Este punto A Final O este punto B Inicial Y recuerden siempre La representación De la tabla Perdón Del gráfico Bueno La idea Debería hacer El siguiente problema Pero ya se nos está Pasando el tiempo Así que vamos a ver Es prácticamente lo mismo Seguimos con Un cálculo Para Para Intercambiador de calor Solamente que en este caso Hay una pequeña diferencia Planteamos de vuelta Todo lo mismo Es Porque les planteaba Les pedía que escriban Toda la ecuación Ustedes siempre escriban Toda la ecuación De la transformación Termodinámica Una vez que escribieron Toda la ecuación Vean cuáles son los términos Que tienen que aplicar Es más sencillo Es más fácil Para evitar errores A futuro Ustedes lo que están haciendo Es Tienen un vapor Que va a ser energía Para calefaccionar Y lo que están calentando Es alcohol etílico Ahora hay un problema El alcohol etílico Porque nosotros En el problema anterior Estábamos usando El agua Estábamos calefaccionando agua Y sabíamos que El Cp del agua Es uno Aproximamos A una kilocaloría Por kilogramo Yo le subí Desactualicé El taller Y le incluí En la última hoja Esta tabla Que también está Cargada en el campus O sea Pueden descargar el taller O pueden descargar directamente El abaco De la tabla Y en algunos casos Los Cp De los líquidos De algunos productos Están tabulados De esta forma ¿Cómo se usan Estas tablas? Nosotros tenemos Una coordenada Si buscamos Acá tenemos Un listado De Del producto Que puede ser Una sustancia pura Como acetona Amoníaco O puede ser Una solución Una solución De cloruro de sodio O una salmuera Puede ser Una salmuera De diferente concentración O una solución De alcohol etílico De diferentes concentraciones Y tenemos El punto A la que hace referencia Acá están Las coordenadas Para cada componente Como nosotros No tenemos el problema Vamos a estar trabajando Con alcohol etílico Ubicamos El punto De coordenada El punto Es el 46 Ubicamos La coordenada En el gráfico En el ábaco Y trazamos Una recta El inicio De la recta Es la temperatura A la que se encuentra El fluido En este caso Era 110 grados celsius Atraviesa La coordenada Y leemos Directamente En el eje Opuesto La capacidad calorífica El calor específico Ahora Fíjense Una cosa Yo arranco A 10 grados Pero la transformación La termino A 26 Fíjense En esos 16 grados Que Que aumentó Su temperatura Como varió La capacidad calorífica Por eso Por eso La aproximación A un valor Fijo Como es la del agua La podemos hacer En algunos casos Con algunos fluidos Después Ustedes busquen Si nos vamos Más arriba Esa variación En calor específico Por ejemplo En la coordenada A 3 3A 4 2A Una variación De temperatura Grande Van a ver Que me Genera Un cambio Muy pequeño En el calor específico Pero si nos vamos Hacia abajo Una variación De temperatura Relativamente grande Nos va a generar Hacia el medio Una variación De temperatura De unos 100 grados Nos puede generar Un cambio En el calor específico Bastante grande Entonces hay que tener En cuenta Con que estamos Trabajando Volviendo al problema Tenemos que calcular El vapor de calefacción Utilizando el CP Del alcohol etílico A 26 grados Celsius ¿Por qué a 26? ¿Por qué les parece a 26? Si yo lo tomo a 10 Mi capacidad calorífica Va a ser 0 segundos Pero si lo tomo a 26 Mi capacidad calorífica Va a ser 0.65 Si yo hago un cálculo Utilizando la capacidad Calorífica inferior En realidad Cuando empiece a calefaccionar Y varíe la capacidad Calorífica De mi fluido Va a resultar Que mi cálculo Me queda corto Me queda chico Entonces siempre Tengo que asegurarme De utilizar La mayor capacidad calorífica Para el cálculo De mi problema En general ¿Cómo resolvemos el problema? Como lo hicieron Sus compañeros Planteamos La variación de entalpía Para el lado del vapor Del fluido calefactor Despejamos la masa Buscamos Cuánta energía Tiene que Recibir el fluido frío Para calefaccionarse Tenemos el delta de T Tenemos el CP Y podemos calcular El delta de H Para el fluido frío Y en base a eso Vemos la masa De vapor Que requerimos Fíjense que Si yo utilizaba El CP A 10 grados celsius Me da un cálculo Que iba a necesitar 83 kilos por hora De vapor Pero si usaba El CP A 26 grados celsius El problema Me demanda 91 kilos Kilos por hora De vapor Posiblemente No es mucho Pero casi un 10% Lo que me está incrementando La resolución Del problema Es exactamente igual Al problema anterior Solamente varía En la utilización De los abajos ¿Alguien tiene alguna duda? Sobre esta parte Esto yo les estoy subiendo Hoy al campus En realidad ya está subido Al campus Les voy a habilitar Para que lo puedan ver Y en el taller Tienen Una El taller Que les actualicé Tiene un problema más Y ya están cargados Los problemas Que tienen que entregar La fecha de entrega Va a ser dentro De 15 días Tomamos como hoy La finalización De la parte de teoría Para el taller Número 7 Y tienen 15 días Para entregar Los problemas Que están indicados En la serie Tienen todos los gráficos Tienen todas las tablas Así que Con las filminas Y los gráficos Deberían poder resolver Todos los problemas Que tienen ahí En la serie De problemas ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda Sobre lo que vimos hoy? Esto no es todo Balancia de energía Todavía falta mucho Así que Practiquen Practiquen Porque si no A medida que Vamos a introducir Balancia de materia Más balance de energía Se les va a ir complicando Si no tienen bien Arraigados los conceptos Pero es fundamental Que entienda Esto Digamos Estos problemas Digamos Cambios de estado Y las Las transformaciones Que ocurren Con el vapor En la construcción La base De lo que después Vamos a Seguir avanzando Claro El uso De la tabla De la tecnología Les va a facilitar Todo lo que es Entender Los estados Del vapor Así Y la única forma De aprender Es practicando 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 Claro Por otro lado Ahora están Introduciéndose En el En los diagramas Que después Lo van a hacer Corrientes En Integración 3 En Las operaciones Auditarias Y bueno En Todas las otras Materias El uso De los diagramas De este tipo Es Básico Gracias Practiquen Y Hagan Si Necesita Más problemas Seguramente Hay muchos Problemas En la bibliografía Que está citada Y Nosotros Hemos subido Ustedes El Jimen Blau Así que Ahí hay Problemas Y bueno Ahora es fácil Acceder Al problema Y cualquier duda Que tengan Obviamente Consulten Este cuatrimestre Dejamos Inclusivamente Para esto Balance Energía Balance De masa Más Otro trabajo Que tienen que hacer Pero Es profundizar En estos Dos aspectos Así que Como ya Hemos dicho Muchas veces Balance De masa Y balance De energía Son dos de las De las cosas Más importantes Que tenemos Que aprender Permiten No solamente Resolver Los problemas De ingeniería De las otras Materias Sino también Son de aplicación En la vida Cotidiana ¿No es cierto? De ingeniería De la planta Está haciendo Balance Más energía En forma Permanente Quizás No No planteado De esta manera ¿No es cierto? Que es la manera Didáctica De resolverlo Pero sí A través De indicadores De rendimiento De distintas maneras Pero termina Siendo esto Un balance De masa Y un balance De energía Recuerden también Las exposiciones Así como veníamos Exponiendo Sobre las operaciones Unitarias Todavía faltan Varios grupos Para exponer La mitad De los grupos Faltan exponer Y ya les habíamos Pasado La fecha De exposición Y los temas No se olviden Porque A lo mejor Cuando era la exposición Creo que El 10 En la próxima semana Sería El 15 Parece que sí La semana de mesa Que Con actividades Si Hice esa actividad En esa semana Tienen para Los primeros grupos Para exponer Sí Y ahí tienen Principalmente Ya empezamos Con los equipos De intercambio De calor Así que Vamos a ir viendo Vamos a darle Un poquito de forma A lo que estamos Viendo ahora Hoy estamos Viendo en gráficos Y en ecuaciones Pero Con los equipos Por ahí Bueno Puede ser que les ayuda Imaginarse un poquito Más lo que está pasando Bueno Si no ¿De qué libro Había dicho Que se podía encontrar Esto ejercicio? El Jim and Blue Esa es la base Y si no En la En los filminas Tienen la La bibliografía La bibliografía La filmina de la catedra Más que nada Para la parte De equipos Y dos personas Claro Sí No Profundiza mucho En el Jim and Blue Pero al Jim and Blue Se lo hemos Subido Creo que no Al campo Porque No podemos Digamos Pero sí Lo hemos Compartido A principio De año Ya Y si lo buscan La van a entrar Y si También Es un libro Que actualmente Es de acceso libre Y no importa Si la edición Sea vieja O no No es cierto Porque lo que Estamos viendo Son Las bases De la ingeniería química Así que no hay Digamos Por más que tenga Treinta o cuarenta años El libro Los problemas Siguen siendo Iguales Actuales Digamos Lo mismo Problemáticas O sea Tengan en cuenta Por ahí Que Por ahí En el Jim and Blue Pueden tener la resolución Pero los datos De CP Lo pueden sacar Del McCabe Las tablas Termodinámicas Pueden estar En el McCabe O pueden estar En el Jim and Blue O pueden estar En algún libro De termodinámica O sea No está todo En el PER No está todo En un solo libro No pueden Acotar todo A un solo libro En el estudio Tienen que empezar A tocar Varias bibliografías De cualquier manera Lo primero La base La filmina Y el taller Primero que nada Abóquense A resolver Lo que están En el taller A sacarse las dudas Del taller Entonces al principio Todavía falta mucho Bueno Por mi parte No hay nada más Si no tienen consultas Si no tienen dudas Los grupos Que van a exponer Si tienen alguna duda Sobre hasta dónde llegar O cuánto exponer Como siempre Manejense por correo Sí Y recuerden Que la exposición No tiene que ser Tan larga Así que Digamos Reduzcan al tiempo Que tienen que ser Una de las De las cosas Que hablamos también Es que ustedes Lleguen en el tiempo Que tienen Tienen que exponer Porque Eso forma parte De De la capacidad De resumir De hacer una presentación O sea Si ustedes van a Exponer algo En el puesto Profesionalmente Y tienen Diez minutos Y resulta que Después se demora Media hora Y probablemente Causen Muy mala Impresión Más allá de la calidad Que pueda tener El trabajo De ustedes Entonces Siempre es importante Tener en cuenta En este tema De ajustar los tiempos Es que ustedes Tienen que hacer La selección De qué es lo que Consideran Relevante Ustedes Para Agrabar Y ver Qué es lo Qué es lo Que creen Que tienen Que dar Así que Lo importante Es no redundar Si ya se vieron Conceptos Previamente No es necesario Explicarlos Nuevamente O sea Simplemente Pueden mencionar Lo que Por ejemplo Cosas que ya hemos dado O que en algún caso Se hayan dado En algún grupo Bueno En este caso Estamos todos Con un equipo De intercambio De calor Pero Después no es necesario Explicar Eventualmente Qué consiste Un agitador O Alguna cosa Que ocupe Un intercambiador De calor Así que Céntrense En Lo que Corresponde Y hagan Que me Ocupen El tiempo Bien Que forma Parte De las habilidades De De comunicación Oral Bueno Finalizamos Entonces Finalizamos Entonces Hasta luego Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Gracias